el tema de nuestro compañero Francis Rodríguez. Adelante, Francis. Bien, gracias, amado Yerlian y amables televidentes. Bueno, cada día vamos a tener, parece ser, una reacción producto de las alzas que tienen origen en ocasiones por lo que decía el amable televidente respecto a la importación, ya que tenemos limitantes, no producimos aquí medios, pero hay que hacerles saber que nosotros con políticas de Estado en protección del consumo y de los alimentos, debe aplicarse a tiempo completo el Estado para poder regular y así buscar nuevos mercados o nuevos lugares de abastecimiento, porque no todo está perdido. Pero se le está dando un matiz al problema, magnificándolo y ajustando unos precios que, como yo decía, lo lamentable de esto y en contra de lo que estoy es no desconociendo esas alzas que produce el incremento del precio al consumo del pan, sino al panadero, usurero, que saben quiénes son, porque ellos saben cómo manipulan el contenido y el peso del pan o de la harina que ponen a hornear. Y resulta que nosotros, entonces, tenemos que pagar el pan más caro, pero más pequeño y no nos entregan o no nos devuelven en condiciones de satisfacción el hecho de que nosotros paguemos siete pesos por un pan, pero que sea el pan y el tamaño que estamos acostumbrados o que está establecido. Pero eso solamente se va a lograr cuando nosotros tengamos la capacidad de enfrentar como consumidores, como los principales afectados, que no nos dedicamos a y hay que llevar el pan a la casa. Pero, de ahí, de ahí, de ahí, a que aquí se convierta esto con los salarios que poseemos estáticos, que muchos de ellos se pueden comparar con los salarios del 94, con un incremento de la inflación y demás. Tiene el Estado que emplearse a fondo para que produzca estrategias que tiendan a mejorar la calidad de vida del dominicano partiendo del control de esos parámetros. Porque, de lo contrario, mil pesos ya se han convertido como en cuatrocientos pesos. Definitivamente, andamos por los cuatrocientos. Cuando tú consumes, usas mil pesos, tú lo único que estás comprando es utilizando ese dinero por cuatrocientos pesos. señores, le dejo eso ahí porque tenemos que ir avanzando y procurando de que el consumo se convierta, el consumidor dominicano, empecemos a utilizar nuestra capacidad de compra y también de reclamo. Tendremos un día que decidir no comprar un producto para forzar al intermediario o al suplidor a que ajuste y que permita que nuestros productos sean adquiridos a mejor precio. En otro orden, ya todo el mundo sabe en República Dominicana las críticas que ha recibido el Poder Judicial y sobre todo al Consejo del Poder Judicial. En el día de ayer se produjo un hecho que para mí es un acto de retralización o de venganza. Luego que luego que el Poder Judicial, el Consejo del Poder Judicial que hay que aclarar, es un órgano administrativo que vela por el buen funcionamiento y vigila el comportamiento de los servidores públicos judiciales. El Consejo fue creado en el 2010, fue constituido en la Constitución de 2010, pero fue creado en el 2011. Desde entonces, yo en una ocasión dije con los casos que se dieron de denuncias por abogados que habían perdido en tribunales, afectando entonces en críticas y llevando querellas al Consejo del Poder Judicial porque habían perdido en un tribunal en contra de jueces, de los cuales hay algunos que aún se mantienen suspendidos o desvinculados aunque están llevando sus procesos por la vía jurisdiccional. Y en aquella ocasión yo dije que en vez de ser el órgano rector y organizador por excelencia se convirtió en una cámara inquisidora que por simple en vez de ser el órgano rector se convirtió en un órgano dictador. Dictador. Entonces, esa dictadura se incrementó al tener entonces un un miembro quien preside llamado Luis Henry Molina. Y qué pena que siga dando muestra de intolerancia y de y respeto a la clase. Pues ayer por indicación y esto es del periódico Listín Diario y quien lo hace público ahí está lo hace público es el propio afectado quien el juez del consejo del poder judicial denunció que fue suspendido por ese órgano sin antes ser notificado es decir sin cumplir con el debido proceso. Óigame usted le voy a dar el nombre es Leonardo ustedes recuerdan el denunciante del consejo del poder judicial que denunció que habían irregularidades en esta administración de 700 cuántos millones recio apellido recio entonces se llama Leonardo recio tineo ahí está ahí está en la pantalla Leonardo recio tineo había hecho la denuncia y quien ha reiterado quien es juez de carrera dijo que el pasado martes el referido consejo que preside Henry Molina se reunió y decidió suspenderlo luego de que lo acusara de hechos graves cometidos en la institución yo lo acepto solo suspensión a las lo acepto lo que yo sé es que se van a ir del poder judicial son ellos acotó recio tineo quien junto con decenas de abogados acudieron a protestar por ante el palacio de justicia de ciudad nueva a reclamar la destitución de Henry Molina tineo quien acudió con compañía en compañía del presidente del colegio de abogados miguel sur dijo que decidió acudir a la protesta en el día del abogado por esa razón señores estos relatos mira estos relatos tengo me dan grima tengo conocimiento que en lo sucesivo la situación se va a complicar porque hay otros consejeros que están del lado de tineo entonces Luis Henry no se está dando cuenta que está pisoteando manguera el que no ha tenido ¿cómo es pisoteando dice que entre bomberos no se pisan la manguera hay que saber bien que cada bombero tiene un destino con su manguera porque de lo contrario no va a haber forma de de atacar el fuego en los distintos puntos que se no porque entre bomberos no se pisan la manguera claro entonces sobre todo hay que tener fidelidad en el servicio pero cuando esto sucede del consejo del poder judicial que debiendo ser el órgano para lo cual fue formado y para lo cual un poder del estado como es la justicia entre en un dime y direte en las condiciones que se está dando que le vamos a pedir a la sociedad en pleno y al abogado a los casos que se están llevando cuando entra en un terreno que por una cabeza como la de Luis Henry Molina que no ha entendido que debe de ser ecuánime transparente un hombre racional ponderado sobre todo racionalidad que es lo que la constitución manda cuando se va a medir o se va a establecer justicia denuncias claras con pruebas que han sido depositadas a este se le está cuestionando y usted porque preside lo están suspendiendo tarde o temprano tendremos que ver desvanecer ese imperio que ahora le llaman el quinteto bien señores gracias a Francis Rodríguez por su comentario vamos a los whatsapp vamos a ver que dicen nuestros amigos miren Carlos Torres de San Francisco dice ojalá Inés salga a vender gas por los barrios si pero Carlos déjame recordarte un poquitico el pasado también y por qué Gonzalo no anda dando gas ahora por qué andaba en campaña con un tanque atención Gonzalo castillo usted puede también ahora salir a repartir